ok vídeo número 166 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior hablamos acerca del concepto de cruz crear leer actualizar y eliminar operaciones esenciales para las tablas de una base de datos ok y listo entonces podemos mirar sobre la plantilla ver por aquí donde estamos esta es la plantilla componentes bueno tiene las tarjetas tiene los botones utilidades bueno los colores los bordes las animaciones esta animación es que tiene quiero mirar a ver si tiene aquí están las tablas estas son las tablas que se ofrecen tiene la búsqueda vale esto esto se ve bien data tables example es un ejemplo de data tables esto ya viene con paginación data tables es una librería de terceros que nos permite trabajar con tablas este tipo de tablas que son dinámicas se pueden ampliar se pueden indicar cuántos registros por página si digamos 25 podemos buscar digamos london buscamos por aquí por software engineer vale ya tiene estos campos solamente haría falta digamos los botones para activar un formulario de agregar un botón aquí que permita actualizar y eliminar sobre el mismo listado busquemos acá data table with action buttons botones de acción botón botón a ver si encontramos un ejemplo de ese tipo ok así el botón new el botón edit eso se esto se ve genial la verdad salari incremento del salario en 250 unidades está modificando la columna salari customize pero esta esta es la librería creo que esta es de pago esta no no viene el data tables editor esta es de pago entonces yo sé que la versión free esta versión gratuita de data tables se le pueden agregar botones al lado al lado derecho en alguna columna custom button a ver si por aquí aparece algún botón bueno no hay un ejemplo busquemos busquemos dentro de las imágenes este tipo de botones ahí aparece adicionar fotos alterar excluir este es un ejemplo donde aparece una columna con botones a ver si se puede colocar en pantalla completa voy a guardar aquí en downloads o en la carpeta etc media data tables con imagen abro esa imagen es esta está como tal cada registro y al final vienen los botones a esos botones podemos agregar acciones perfecto cómo podemos incorporar data tables en el proyecto cómo podemos hacer eso básicamente con de la misma manera en que se incluyen archivos de javascript ok voy a actualizar por aquí estas pestañas de como puedo agregar data tables de jquery jquery es una librería para trabajar con javascript una forma rápida y cómoda como para tratar de botones de jquery en un proyecto de flats esperemos ahí la respuesta esta misma pregunta la haré aquí a chat gemini enviamos ahí el prompt esperemos a que responda para agregar data tables de jquery a un proyecto de flats mientras tanto voy a subir el otro vídeo el vídeo número 165 el vídeo que grabé anterior ok listo esperemos un segundo mientras que responde ahí aquí para agregar data tables de jquery a un proyecto de flats deberá seguir deberás seguir estos pasos aunque esto se puede instalar de esta manera jquery data tables ah pero aquí básicamente está incluyendo el data tables desde un cdn exterior bien no tiene sentido este paso porque la idea es utilizar de forma local incluir los archivos de data tables descarguemos data tables metámonos a data tables initialize your database include nos dicen que incluyamos estos dos archivos y si yo le digo descargar en lugar de esta forma data tables con styling bulma foundation hay diferentes formas de que se muestren las tablas los archivos puede ser la de bootstrap 5 que es la más reciente esta esta plantilla esta plantilla que versión de bootstrap utiliza la 4 la 4 la 4 dejemosle la 5 data tables seleccione los paquetes nosotros ya tenemos ya tenemos seleccionado descargado bootstrap en el proyecto editor adful editing control dice es commercial esto es comercial no esto no lo necesitamos el jquery lo incluiremos de forma de forma de forma digamos si en otro proceso el autofill para copiar y arrastrar botones selector de fechas en columnas fijas seleccionar voy a hacer activar todas estas estas extensiones todo esto todo esto aquí está toda la activación download the file required for the link tag no hay forma de de obtener esto download files ahí con ese archivo ese archivo lo voy a dejar acá en dev donde yo descargo donde descargo archivos esta que versión es para colocarle un nombre la versión de data table 2.0.05 2.0.5 es un archivo sí ok ahí está vale entonces dentro en vendor en vendor podemos bueno aunque creo que me he equivocado en algo voy a ir hasta el código fuente dentro de static está vendor y ahí está el data tables con bootstrap voy a incluir la versión 5 de de data tables la versión 2.0 a ver tenemos aquí la carpeta data tables 2.0 digamos aquí 2.0 205 en esta carpeta en esta carpeta en esta carpeta static vendor en esta carpeta voy a descomprimir lo que descargamos hace un momento de internet ahí está ok ok escribamos acá inclusión de la librería data table 2.0.5 esto será para el repositorio subimos esos cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente vídeo no no